Oye, oye, Julio, Julio, Julio. ¿Qué? Yo siento algo con el amigo Eric. ¿Qué? Es que yo siento que es porque tú tienes esas cosas. O sea, son objetos tuyos. Por eso te sale la magia. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ahí está el truco. A que hagas magia con algo mío. A ver. Mira, yo tengo mi encendedor. Eso me gusta, eso me gusta. A ver si de veras. A ver si Eric, el ilusionista, es aquí un mago muy profesional. ¿Qué le va con el encendedor? A ver. ¿Qué es un encendedor? No vamos a decir. Sí, un encendedor. Ajá, sí, 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 sí. Agarramos un paquetito de cartas. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Agarra una carta, la que quieras. Mira la muestra, la no me la enseñes. Véalas, me volteo. ¿Y yo qué hago con esto? Espera, espera, bajo la... Ok. Quiero que le pongas tu autógrafo en grande en el frente. Quiero que también se lo pongas a Cody y Cristina. Voy a dar la vuelta para no ver. Oye, pero yo soy rechafa. Mira, no me sale la flama bien. No, hazme qué buen dedo. Estamos de acuerdo que no es mi encendedor, ¿verdad? Quizás. Ay, yo pensé que le dices el dedo. Ahora voy yo. ¿Listo? ¿Qué? Para no ver, eh, no ver en la cara. Ah, para no ver, para no ver. Y quiero que también le pongas tu autógrafo tú. Ay, Dios mío. ¿Es el mío? Y aquí está la firma de Cody. En el frente, eh. No se ve, pero ahí está Cody. También en el frente. Falta de Cristina. Un cacho ahí para poner el nombre, pues. Oigan, saludos a mi hermano Martín, que está cumpliendo años. ¡Eh, manitos! ¡Besos! ¡Eh! ¡Uh! Eso, eh. ¿Cómo se llama tu hermano? Martín Morales Lara. Martín Morales Lara, felicidades, amigo. Fuerte abrazo. Bueno. De parte de la producción. Y ahora que procede, lo muestro. Boca abajo, ya se firma las 10. Ya, ya, ya le puse el nombre y todo también. ¿Ya está? Ok. Y luego ya la volteó. Eso no se debe de hacer porque estamos en vivo, pero bueno. Yo sigo con esta cosa. Ponme la cartita esa aquí, por favor. A ver, espérate. Boca abajo, eh. No, no quiero soltar el tenedor porque ya te conozco cómo eres. Estamos de acuerdo que la cámara está muy cerca y todos esos asuntos. Entonces, vamos a agarrar tu carta y la vamos a hacer así. Y de ahí la vamos a desaparecer. La vamos a desaparecer aquí. Vamos a agarrarle, vamos a hacer así. Toma la carta. Ok. Agarra la muestra, la cámara. Ajá. Revisa la... La carta. La cuatro. ¿Sí, es tu carta? Sí, sí, es tu carta. Ok, quiero que agarres la carta. Y la dobles a la mitad. ¿La doble a la mitad? Dobla a la mitad. Ah, caray, ok. ¿Ya la doble a la mitad? Y doble de nuevo a la mitad. ¿Otra vez a la mitad? Otra vez a la mitad. Y ahora pésame el encendedor. ¿La vas a encender o qué? Aviéntala aquí. Aviéntala el encendedor. Ok, ahí está. Ya la vendré. Entonces, lo difícil sería... ¿A qué? ¿A qué? ¿Se aprecia? Sí. Allá vas a empezar. Toma, mira. La sacó de adentro el encendedor. Y el encendedor está vacío. No manches. ¿Y la carta es? No puede ser. Yo soy Erick. ¡Sabe mi elecciones! ¡Qué padre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades!